Un juez penal municipal con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en contra de Beatriz Elena Galeano, de 41 años, en establecimiento carcelario. Elena Galeano era solicitada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal y su captura se logró por la Policía Nacional en la Carrera 15 con calle 18 del barrio Divino Niño de Buga. Durante las audiencias, la Fiscalía imputó cargos como presunta autora material de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según el ente investigador, esta mujer y su compañero sentimental identificado como Jesús Alberto Lozano consumían sustancias estupefacientes y sostenían relaciones sexuales delante de la menor de 5 años y luego la maltrataban. En el informe también afirman que Alberto Lozano sometía a toda clase de abusos sexuales a la niña desde el 2016 con la aprobación de la misma madre de la menor. El pasado 14 de diciembre del 2017, servidores del CTI capturaron al hombre en el barrio Alto Bonito de Buga, cumpliendo con la orden emitida por un juez municipal que lo envió a la cárcel.